Hijo y hijas de fruta, suscribiros a mi canal y darle like Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hijos y hijas de fruta Voy a realizar un unboxing concretamente de este producto que me ha llegado Creo que es de Aliexpress, vamos a ver qué es Bueno, vamos a ver qué se trata Como hago, ya compro este pedido por los tres Voy a enseñar lo que me llega primero, ni lo que me llega a último Igual te llega un pedido que has pedido hace poco Igual te llega un pedido que no sabes ni lo que es Hay varios pedidos, pues Dentro de este pedido hay varios pedidos Hay tres pedidos Hay tres pedidos dentro de este pedido Empezamos por ese Kinder A ver si se puede obrir Y si no, tijerillas, tijerillas Tijerillas, tijerillas Tijerillas, Shhh, tijerilla que no voy a hacerte mal Tijerillas Patarjas de ahí Vale, ya se lo que es, ya se lo que es, no se como se sacan de ahí, no se como se de ahí. Hostia, me he pinchado. Hostia, os lo puedo sacar de ahí. Hostia, tengo que pinchar, Son las gafas estas de Neo, de Matrix, que se sostienen en la nariz, que las viñas en una de estas baratas. A ver, Kinder. 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 Está tequetet. Kinder. Abre. Kinder. Y está tequetet. A que Kinder, que chulo. A que Kinder, que no me dice a ficar liles. Tiene las pinzas aquí para colocar la nariz. Se sujetan con la nariz. Ahora, ¿cuál de los dos, Kinder? ¿Ise o ese? ¿Ise? Vale, Kinder. Esto creo que es una peatina. Creo que es la peatina para el coche que pedís. Kinder. Creo que es la peatina que pedí para modificar la que llevaba puesta. Porque esta es la abreviatura. La abreviatura del canal. El enlace del canal para que lo puedan seguir los que vean mi coche. Y ahora pasamos a abrir esto. Os dejaré, si queréis, el enlace. Según el orden. Según el orden que lo he abierto. Os dejaré en una zona de descripción. Por si os interesa. Y esto... Estos serán las minicarapinas que vi. Las minicarapinas que también son como de mi canal. Estas son de diferente formato. Estas son de diferente formato al que te vi anterior. Estas son tipo PNG. O sea, tipo código QR. Que se supone que si escaneáis esto os dirige directamente a mi canal. Nada. A la gente que esté suscrita a mi canal y quiera una peatina de estas. También os puedo dar una. No las voy a dar a todos. Porque visto el éxito del último vídeo con lo de las suscripciones no lo voy a dar a todos. Pero a los que tengan más aprecio, sí. Y hasta aquí el unboxing de los tres productos de Aliexpress. Las gafas de Neo. La peatina del código... De la enlace de Youtube. Abreviado. Y las peatinas... Las peatinas del código QR para mi canal. Y nada. Si os gustan este tipo de productos de Aliexpress, dadle like a este vídeo. Y salta al canal de t Gesellschaft Ch attained un vistazo cultural... Básata, mianda, a mi canal. ¿Besione? treatedo...